todo gran proyecto creativo comienza con una herramienta que inspire hoy les cuento como el asus pro art de 27 pulgadas se convirtió en el corazón de mi estudio de edición y 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 si quieres aprender más sobre fotografía suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones y montar este monitor fue más sencillo de lo que imaginé su soporte ergonómico permite ajustarlo en altura inclinación y rotación adaptándose perfectamente a cualquier espacio de trabajo así quedó mi nuevo espacio de trabajo funcional moderno y listo para llevar mis fotos y videos al siguiente nivel si estás pensando en mejorar tu setup este monitor puede ser justo lo que necesitas para aprender más sobre fotografía te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal acá te dejo un vídeo más sobre fotografía y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante